Estamos acá en el canal con Emiliano, Emiliano es de Macua, nos viene a visitar acá el canal porque tiene mucho para contarnos acerca de las propuestas que tiene Macua para toda la gente que está acá en San Carlos Primero, Emi, contanos un poquito acerca de Macua, de dónde vienen, de dónde están ubicados Bueno, qué tal Valentín, buen día, buen día para toda la audiencia, un placer estar en la localidad trabajando Exactamente, yo trabajo en Macua, concesionario oficial de Renault, hace más de 50 años Sí, estamos ubicados en nuestra casa central, allá en Santa Fe, en Avenida López y Planes, Eiturraspe y también tenemos la sucursal del puerto, ubicado en Avenida Lem y Sarmiento Tenemos, por supuesto, la parte de lo que es usados en San Jerónimo y Cándido Pujato Repito, hace más de 50 años, concesionario oficial de Renault Bien, perfecto. Vení, Emi, acá a San Carlos porque, bueno, tienen, por supuesto, muchas propuestas y cosas para contarle a la gente, pero, sobre todo, la gente que nos escucha seguramente tiene la gran pregunta que es cómo acceder a un cero kilómetro, que no es algo fácil, pero ustedes también dan muchas facilidades No, por supuesto, a ver, nosotros sabemos que hoy el cero kilómetro no es un lujo sino que es una necesidad, por las múltiples cosas y acontecimientos que suceden necesitamos salir disparando para algún lugar entonces es realmente una necesidad y por ahí está el tema de que no sabemos cómo llegar porque no tenemos tanta plata y queremos llegar igual Lo que nosotros traemos es la posibilidad de llegar al cero kilómetro haciendo un financiamiento directamente de fábrica Un financiamiento directamente de fábrica es un financiamiento sin bancos, sin financiera y lo más importante, con cuotas sin intereses Cuotas sin intereses donde los gastos de retiro ya están todos incluidos en la cuota Bien, la cuota más baja del mercado, manejamos una cuota de 170.000 pesos O sea, hoy en día pagar una cuota de 170.000 pesos por un cero kilómetro es realmente muy bueno, es muy bueno, es muy potable porque es algo que directamente no se consigue Entonces, repito, financiamiento directamente de fábrica sin bancos, sin financieras y sin intereses Estamos manejando todo lo que es la línea nacional bien, lo que es Sandero, lo que es Logan lo que es Steepway, lo que es Kangoo bueno, nuevo vehículo de Renault, nuevo Cardian, la nueva SUV bien, estamos manejando toda esa segmentación de vehículos Bien, seguramente mucha gente nos está escuchando ya seguramente le está interesando porque también está bueno que la gente de Macua venja a las localidades del interior, por así decirlo Antes de continuar, Emi, para la gente justamente que nos está escuchando bien, mi número de teléfono es 342-594-3070 lo repito una vez más 342-594-3070 Me mandan un mensajito de WhatsApp o me pagan un llamado me dicen, Che Emi, yo estoy en tal lado mirá, contame cómo puedo hacer por ejemplo, tengo tal vehículo porque por supuesto que para retirar el cero kilómetro tomamos el usado como parte de pago bien, tengo tal vehículo tengo tanta cantidad de plata tengo ambas cosas o puede pasar también que me diga Che Emi, no tengo nada ¿Cómo puedo hacer? ¿Puedo llegar al cero kilómetro? por supuesto que sí, la idea de Macua es ayudar y potenciar a esas personas que quieren tener su cero kilómetro y quieren acceder sobre todo en pos de una mejoría por supuesto bien, entonces, como yo les digo me pegan un mensajito de WhatsApp me llaman, me consultan yo obviamente voy a estar todo el día acá, digamos, en San Carlos y por las localidades cercanas me acerco tomamos un café, charlamos les comento cómo funciona esto y también les comento todas las promociones que trajimos para la localidad seguro bueno, justamente eso es lo que te quería preguntar Emi, ¿traen alguna promoción especial para la gente de San Carlos? y también de la zona porque nos escuchan también de Geller, Matilde, San Jerónimo exactamente bueno, la empresa por estos viajes, digamos, a las localidades nos otorga siempre a nosotros lo que son vouchers yo tengo dos tipos de vouchers o sea, dos carpetas con dos tipos de vouchers distintos para otorgar a gente de acá de la localidad el primero, el primero consta de como mínimo 700.000 pesos en bonificación o sea, 700.000 pesos de regalo ¿sí? y el segundo es en la cuota de suscripción un voucher de 300.000 pesos de descuento bien, esas son las posibilidades que se otorgan cuando se realizan estos viajes de Santa Fe hacia alguna localidad obviamente en pos de ayudar a las personas las personas que están de los alrededores que como yo les dije y lo repito quieren obtener un cero kilómetro y por ahí no saben cómo o no tienen tan a mano la posibilidad de ser asesorados seguro que la gente aproveche de mi llano que ya que estás acá que te contacte que te mande un mensajito que te llame te acordás el último número de contacto bien mi número de celular es 342-594-3070 342-594-3070 como vos bien dijiste no tengan remparo en sacarse las dudas no cobramos la consulta pregúnteme todo lo que necesiten saber yo voy a estar durante todo el día tanto en San Carlos como en los alrededores bien, me mandan un mensajito me dicen Emi tengo tal cosa Emi tengo este auto me sirve para sacar el cero Emi cuotas de cuánto me queda cómo funciona bueno me llaman me consultan yo me acerco hasta allá y les explico sin ningún tipo de compromiso